... Muy buenas tardes familias, al pan pan y al vino vino... ...porque eso es lo que vamos a hacer hoy en Cometelo... ...vamos a preparar un buen pan, pero con embutidos... ...¿cómo va a ser eso? ¿Pan con embutidos? Sí, sí, porque este es nuestro ingrediente estrella... ...tenemos embutidos maravillosos procedentes de nuestro querido cerdo... ...ya sabéis, uno de los pilares básicos de la gastronomía andaluza... ...y os decía, vamos a preparar un pan con embutidos y huevo... ...pero ya veréis que le llamamos pan, pero en verdad es como un pan de leche... ...es algo diferente y sencillo para hacer muy rápido en casa... ...y sobre todo la receta, os va a salir, yo os adelanto, muy bien... ...si los embutidos vienen de Frailes, en la provincia de Jaén. Frailes es un municipio de la comarca de Sierra Sur de Jaén... ...localizado al sureste de la misma. De Frailes se dice que es el paraíso del agua... ...por el gran número de fuentes que brotan por sus calles y alrededores... ...de entre las que cabe destacar la del nacimiento. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras épocas... ...sobresale la iglesia parroquial de Santa Lucía... ...cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVI... ...y la casa de los Mudarra, de la primera mitad del siglo XX. Cuenta Frailes también con una importante industria agroalimentaria... ...donde destacan los embutidos caseros... ...por eso hoy hemos visitado una empresa que si bien nació en 2011... ...sigue en la receta ancestral que empleaba su abuela. Toda la materia prima que utiliza esta joven empresa... ...es de la comarca de Sierra Sur... ...donde el aire permite una curación exquisita del embutido... ...morcilla, salchicha, chorizo y salchichón... ...se elaboran de forma artesanal... ...consiguiendo notas particulares en cada una de sus piezas... ...sin dejar de lado la calidad y la tradición. ¡Qué bueno, qué ricos son los embutidos... ...y queso corrido son, muchas veces... ...es que, ¿qué preparamos, que nos vienen invitados?... ...es que un plato de embutido nunca defrauda a nadie... ...un buen plato de embutido al centro de la mesa... ...es una apuesta segura... ...pues nosotros hoy vamos a hacer una receta... ...en la que esos embutidos que a veces nos pueden sobrar cortados... ...os doy una forma y un truco para aprovecharlos... ...ingredientes y empezamos. Embutidos, harina, huevo, leche y queso rallado. Pues vamos a empezar con la receta... ...ya habéis visto, pocos ingredientes... ...pero veréis que tiene su misterio... ...os decía que es una forma de aprovechar... ...ese embutido que nos queda cortado... ...pues ¿por qué? ...porque, veréis, no hay mejor forma... ...igual que cuando tenemos un buen jamón... ...como ingrediente o tenemos un buen vino... ...pues un buen queso... ...no hay mejor forma de comer y degustar ese ingrediente... ...que puesto en un plato, su temperatura correcta... ...y acompañado de seres queridos... ...es la mejor forma... ...pero nosotros, en el programa de cocina... ...pues vamos a mostrar un vasito más... ...ya tenemos y sabemos que estos embutidos son maravillosos... ...bueno, pues no solo los vamos a comer... ...como podemos consumirlos siempre... ...cortaditos en ese plato que os decía... ...sino que además le vamos a dar... ...pues un pequeño toque... ...y os voy a sugerir... ...una especie de pan, no es pan... ...es un pan que vamos a hacer diferente, rápido... ...que lo podemos hacer prácticamente... ...nada, en media hora... ...vamos, en media hora... ...en 20 minutos tenéis este pan hecho en casa... ...porque no lleva levadura... ...no hace falta fermentarlo... ...pero no os preocupéis... ...insisto, no os preocupéis... ...porque el mes que viene... ...o en una semana si queréis... ...mirad, os digo con el cuchillo... ...no os señales nunca con el cuchillo... ...me decían los profesores de cocina... ...en una semana, si os parece... ...vamos a hacer aquí un pan... ...pero un pan de verdad, con levadura... ...fermentado, bien hecho... ...y además le vamos a poner si queréis... ...le podemos poner frutos secos, pasa... ...vamos a hacer un pedazo de pan... ...pero hoy, es una especie de pan diferente... ...mirad, vamos a necesitar... ...un poco de morcilla... ...y por ejemplo, cortamos aquí... ...por favor, esto tiene que estar... ...nada más que muy bueno... ...y le vamos a poner también... ...pues un pelín de chorizo también... ...aquí... ...ahí está... ...eso, chorizo... ...y el pan rallado que me lo llevo... ...el pan rallado, el queso rallado... ...vámonos... ...pues empezamos, mirad... ...es un pan que va a llevar un relleno... ...haceros una idea, como una especie de... ...sabéis que es este movimiento... ...cuando yo hago así... ...eh, que no estoy arrancando una moto... ...pues es que me falta... ...mi capote... ...tiro yo de mano para el capote... ...no está el capote... ...y cualquiera, cualquiera cocina sin capote... ...y sin saltito, igual mala suerte... ...empezamos... ...ahora sí, ¿veis? ...hago así... ...y ya me encuentro el capote... ...vámonos... ...pues empezamos... ...vamos a preparar el relleno, muy sencillo... ...un cuenco... ...ponemos... ...queso rallado... ...podéis rallar queso... ...o el queso que más os guste... ...siempre que en casa cortamos queso... ...estamos aprovechando... ...a veces queda también en el plato... ...pues guardarlo... ...y se raya el queso y se va aprovechando... ...vamos a poner morcilla, mirad... ...siempre le dais un corte... ...y mirad si se puede pelar... ...en el caso que podáis pelarla... ...le mando un corte a lo largo... ...si podéis pelarla sin traeros mucha morcilla... ...a ver, a ver si podemos... ...entonces nos vale... ...si no, la ponéis con piel, no pasa nada... ...en este caso, veis, la ponemos... ...sin piel... ...y el chorizo... ...pues un poco más de lo mismo... ...hacéis un corte... ...como cuando hacemos con los puerros... ...lo mismo que hacemos con los puerros... ...y le dais... ...si veis que os cuesta mirad... ...por ejemplo, el chorizo veis... ...me estoy trayendo muchos chorizos... ...no, pues el chorizo con piel entonces... ...la cuestión es aprovechar... ...y no desperdiciar... ...cortamos... ...morcilla, moviendo el cuchillo... ...por favor, maravilla de producto... ...le damos aquí... ...y la morcilla igual, la que más os guste... ...o, puede ser que digáis Enrique... ...no, quiero morcillas... ...pues no le ponéis morcillas... ...la cocina de cómetelo, mundo libre... ...morcilla picadita... ...para adentro... ...a mezclarla ahí con el queso... ...y el chorizo que hemos dicho... ...que lo vamos a poner con piel... ...para no desperdiciar... ...pues hacemos exactamente lo mismo... ...le damos un corte a lo largo... ...y cuando lo tenemos más o menos cortado en cuarto... ...pues si queréis para cortarlo más fácil... ...le dais la vuelta... ...y lo cortáis por el lado... ...que no es de la piel... ...un poco como hacemos con los pimientos... ...como se puede hacer por ejemplo con el tomate... ...y así... ...no es que... ...meréis, la piel se tiene que cortar de igual forma... ...pero la cortamos con el último golpe del cuchillo... ...y entonces... ...se, digamos que pierde menos forma... ...se deforma menos el chorizo... ...ea... ...eso ya lo tenemos ahí... ...ya lo tengo preparado... ...vamos a mezclar un poco... ...porque este relleno... ...no está todavía terminado... ...¿eh?... ...el relleno para que nos quede más compacto... ...después lo que vamos a hacer es que... ...le vamos a poner un huevo... ...pero no se lo pongo todavía... ...se lo ponemos después... ...justo cuando vayamos a usarlo... ...porque lo primero... ...es lo primero... ...mirad... ...este relleno ya sabéis... ...una de dos... ...o rellenáis un pan... ...o ahora mismo cogéis un mollete... ...lo metéis dentro... ...lo metéis al horno... ...por favor embutidos con queso... ...qué me gusta... ...y esto fuera... ...mirad, cuando tiene mucha grasa así... ...lo que vamos a hacer... ...se lo quito con papel... ...para no manchar mucho la galleta... ...ahí está... ...y esto fuera... ...vámonos... ...y ahora sí... ...vamos a preparar nuestra masa... ...muy fácil... ...mirad... ...harina... ...no tiene más misterio... ...hacemos... ...con una espátula... ...lo podéis hacer si queréis en una mesa... ...hacéis un volcán... ...ya sabéis lo que es un volcán... ...lo pondríamos encima de la mesa... ...y haríamos... ...pues un montón... ...con un orificio en medio... ...como si fuera... ...un volcán... ...vamos a poner la leche... ...todo temperatura ambiente... ...pero lo hacemos en un cuenco... ...y de esa forma... ...ensuciamos menos al principio... ...porque lo normal es que... ...si no sabemos hacer muy bien la masa... ...o es la primera vez... ...la leche se os puede caer para los lados... ...empezáis ahí... ...que se me va para los lados la encimera... ...uy cuidado que la pierdo... ...entonces siempre... ...vamos a tratar de evitarlo... ...y ponemos un huevo... ...que como estamos empezando... ...mirad, lo he hecho directamente... ...y no hay problema... ...está el huevo fresco, fresco... ...y ya está... ...y para adentro... ...le pongo... ...le vamos a poner... ...un chorro... ...de un toque... ...diferente... ...a este pan tan sencillo... ...mirad, lo que va a cambiar... ...con aceite de oliva virgen extra... ...olio estepa... ...un auténtico tesoro gastronómico... ...bajo el sistema de producción integrada... ...lo elaboran respetuoso con el medio ambiente... ...y además en una botella... ...oscurecida... ...para que mantenga todas sus propiedades... ...aquí solo se cocina con olio estepa... ...el mejor virgen extra... ...que yo sepa... ...pues con ese aceite maravilloso y dentro... ...le pongo bien de sal... ...para que no nos quede soso... ...pero teniendo en cuenta... ...que le vamos a poner... ...cuidado que le vamos a poner también... ...un poco la sal que trae el queso... ...y que trae el chorizo... ...y pimienta que es opcional... ...de hecho... ...si queréis no le pongáis... ...yo es que como sabéis que me encanta... ...pues yo le pongo prácticamente pimienta a todo... ...una vez que lo tenemos... ...no hay más historia... ...partimos la yema de huevo, ¿veis?... ...a ver, la veis ahí, la veis ahí... ...bueno ya no la veis porque está partida... ...la voy mezclando así, la voy mezclando así... ...primero antes de mezclar todo con la harina... ...sería la forma, ¿veis?... ...en vez de poner la yema batida... ...pues la mezclamos... ...y ya cuando vemos que está mezclada... ...no hay más historia... ...que empezamos a mezclar todo... ...vamos dándole ahí... ...vamos dando, vamos dando... ...imaginaros esto en la mesa... ...pues bueno... ...se puede hacer y no pasa nada... ...pero... ...aquí como veis estamos ensuciando... ...bastante menos... ...vamos mezclando con paciencia... ...la humedad... ...tanto de la leche... ...como del huevo... ...tienen que llegar a todos los ingredientes... ...vamos a mezclar, mezclar hasta que veamos... ...que la masa empieza a tener como... ...como si fueran unos pegotones... ...unos pegotones de humedad... ...entonces en ese momento... ...veis, le vamos dando, le vamos dando... ...en ese momento ya... ...podremos trabajar sobre la mesa... ...le vais dando así... ...se va aplastando... ...ves que ya empieza a estar como... ...eh, para adentro... ...ves como que ya empieza a estar en... ...como en... ...pegotonada, que empieza a tener aquí... ...veis, estos pegotones que hablamos... ...bueno pues en este momento... ...ahora sí, nos cogemos... ...y nos vamos a trabajar en la mesa... ...veniros conmigo, vámonos a este lado... ...aquí a la mesita... ...a la encimera... ...aquí, a gusto... ...vamos a volcar... ...todo con la harina que tiene, todo... ...y ya no tenemos peligro... ...de que el líquido... ...que cojamos... ...es que se me va el líquido para afuera, no... ...despegamos esto... ...siempre que queréis despegar la cuchara... ...mirad, le doy... ...con harina un poquito... ...así y ya está... ...esto así, y fuera... ...quitamos esto... ...y vamos a amasar... ...fácil, ¿eh?... ...que lo podéis hacer en máquina, perfecto... ...nada, vais mezclando... ...váis mezclando tranquilamente... ...y es cuestión de ahora mismo... ...de transmitir... ...todos los ingredientes... ...y repartirlos... ...bien por toda la salsa... ...por toda la salsa, por toda la masa... ...ahí está... ...vamos dándole... ...vamos dándole... ...nos tiene que quedar una masa... ...mirad, homogénea... ...que es lo importante... ...pero además de homogénea... ...nos tiene que quedar... ...en cierta forma elástica... ...para que podamos trabajarla... ...y con cierto toque... ...de humedad... ...que eso va a ser bueno... ...a la hora de amasar, ¿veis?... ...lo que estamos tardando... ...esto ya está prácticamente... ...cuando veis que está ya prácticamente hecha... ...si veis que se os pega un poco... ...pues le dais así harina... ...espolvoreáis harina... ...y trabajáis un poco... ...damos así... ...damos así... ...y damos así, familia... ...y ya... ...tenemos la masa del pan... ...ya está... ...lo ponemos... ...y ahora mirad... ...le damos así un poco de forma... ...para facilitar después el trabajo... ...y se acabó... ...como no tiene nada de levadura... ...no hace falta... ...dejarlo fermentar... ...si tuviera levadura... ...tendríamos que dejarla fermentar... ...pues masa de pan... ...que ya tenemos hecha... ...si os parece... ...me quedo aquí... ...ahora vamos a empezar a amasarla... ...pero eso justo después... ...del primer repaso... ...de la receta de hoy... ...pan con embutidos y huevos... ...picar los embutidos... ...y mezclarlos con el queso rallado... ...hacer un volcán con la harina... ...verter en el centro la leche... ...un huevo... ...dos cucharadas soperas... ...de aceite de oliva virgen extra... ...y salpimentar... ...amasar... ...hasta obtener una masa homogénea... ...fina y elástica. De Freyles os recomiendo... ...todos los productos de la matanza... ...todos los productos típicos de Freyles... ...bien sea el salchichón, el chorizo... ...un plato típico del pueblo de Freyles... ...el potaje... ...freylero que con nuestros chorizos... ...y con nuestras morcillas... ...sale un plato exquisito... ...porque la morcilla es natural... ...y el chorizo también. Y venimos todos los años... ...a comprar chorizos... ...salchichón... ...morcillas... ...tocino ibérico... ...de lo que haiga. Yo en la botidad me gustan todas... ...pero el salchichón... ...con pasión. Buenas Enrique... ...te mando un saludo de aquí desde Freyles... ...y te invito a que vengas... ...a visitar nuestro pueblo... ...hay muchas actividades... ...hay muchos sitios... ...donde pasárselo bien... ...la gastronomía es estupenda... ...y nada, pues que te invito... ...a que vengas a visitarnos. Muchísimas gracias... ...bellos rincones de nuestra geografía andaluza... ...Frayles en la provincia de Jens... ...ya sabéis... ...otro destino que tenemos que visitar... ...Familia... ...conocéis la guerra de la galaxia ¿verdad? ...ellos tienen... ...pistolas de esas espadas láser... ...pues yo tengo la espada del cocinero... ...rodillo... ...importante... ...si no tenéis rodillo... ...con una botella... ...también podemos hacerlo... ...tenemos la masa... ...vamos a dividir la masa... ...que veis la de tontería... ...que puedo decir en media hora... ...tenemos la masa... ...cortamos... ...vamos a dividir en dos... ...veis la masa... ...os decía... ...homogénea... ...que esté homogénea por dentro... ...una dejamos ahí... ...y vamos a trabajar la masa rápido... ...tenemos el horno... ...precalentado ya... ...a 220 grados... ...si veis... ...ponemos así con la mano... ...y ahora vamos a darle... ...forma... ...un poco como ovalada... ...vamos dando... ...vamos dando... ...los granos que veis son de pimienta... ...eh... ...recordad que le hemos puesto pimienta... ...vamos dando y vamos dando... ...ahí está... ...tanto como estiréis la masa... ...os quedará más o menos fino... ...el pan... ...yo no quiero que quede muy fino... ...quiero que quede una especie de... ...de pan con un cuerpecito... ...veis... ...para mí... ...suficiente... ...pues cogemos... ...y un pan... ...aquí que ponemos... ...y vamos a hacer el otro... ...ya estáis viendo... ...qué poco estamos tardando en hacer... ...una especie de pan... ...de todas maneras... ...insisto... ...es una especie de pan... ...no es pan... ...y aprovecho y le mando un saludo muy fuerte... ...a todo el gremio de los panaderos... ...de verdad... ...pero los panaderos... ...bueno, bueno... ...los que hacen ahí el pan... ...ese pan con doble fermentación... ...esos que entran a trabajar... ...a las 3 de la mañana... ...para que el pan esté listo... ...y bueno cuando vamos nosotros a comprarlo... ...eso sí que es pan... ...vámonos... ...yo como cocinero... ...comprenderéis que tengo que defender... ...ese gremio del pan... ...el pan que... ...la Organización Mundial de la Salud... ...dice que consumimos bastante menos... ...del que debiéramos... ...es que muchas veces quitamos el pan... ...también... ...por la dieta... ...decimos es que quiero perder peso... ...y el problema no es el pan... ...que también... ...pero es que te lo comes relleno de morcillas... ...y de torrenos... ...y de tocinos... ...ahí también hay pan... ...ten cuidado... ...es verdad... ...oye el pan engorda... ...me he comido dos cochinillos asados... ...con dos bollos de pan... ...y aquí ve lo que engorda el pan... ...hombre... ...tengo cuidado... ...bueno... ...familia tenemos eso ahí... ...ahora después limpiamos aquí... ...rodillo... ...nunca lo lavamos... ...harina tal cual... ...si no... ...si lo la... ...bueno nunca lo lavamos... ...veréis si se os cae en un charco lleno de barro... ...si hay que lavarlo... ...pero de harina no... ...de harina se seca y ya está... ...vamos a coger... ...tenemos... ...si veis los dos panes... ...el relleno... ...le voy a poner... ...el huevo... ...ahí... ...ole... ...vente conmigo... ...mezclamos huevos... ...y no le pongo nada de sal... ...ni de pimienta al relleno... ...eh... ...ya tiene tanto sal como pimienta... ...tiene la morcilla... ...tiene el chorizo... ...tienen también... ...la masa que hemos hecho... ...vamos mezclando... ...hasta que la humedad del huevo... ...haga... ...eps, para adentro... ...haga y esté bien mezclado... ...con el queso, eh... ...haga que el queso esté... ...bien... ...bien mezcladito... ...así... ...ya... ...pues ya que lo tenemos... ...empezamos, mirad... ...vamos a poner... ...en mitad... ...y le tenemos que dejar... ...como si fueran... ...haceros una idea... ...dos dedos de margen... ...al relleno... ...con respecto al pan, eh... ...aproximadamente, eh... ...tampoco pasa nada... ...si se da un poquito menos... ...mirad la cantidad que sale... ...con los ingredientes que os estamos dando... ...con la cantidad de ingredientes... ...que si no os ha dado tiempo a cogerlo... ...no pasa nada... ...al final del programa va a salir... ...va a salir por ahí escrito así... ...por abajo... ...os va a salir los ingredientes repetidos... ...y si no, siempre tenéis el blog del programa... ...a vuestra disposición... ...con los ingredientes... ...y procedimientos para hacer esta receta... ...bueno, esta y todas las que estamos haciendo, eh... ...entendemos... ...repartimos... ...y aprovechamos bien, eh... ...vamos a aprovechar... ...familia, si veis... ...es una receta rápida... ...que además... ...podemos hacer con tiempo... ...porque, hombre... ...yo mi consejo... ...es esta receta recién hecha... ...es una cosa de otra galás... ...porque calentito el queso... ...es maravilloso... ...ya lo vais a ver después la pinta que tiene... ...pero, también se puede dejar hecho... ...mirad... ...y ahora, cogemos... ...doblamos... ...y doblamos... ...pero aplastamos un poco... ...y los lados, que los veis así... ...pues mirad... ...apretamos... ...y apretamos... ...como si fuera... ...veis... ...se queda un pellizquito así cerrado... ...ahí, que nos quede cerrado... ...ahí... ...que nos quede cerrado... ...y esto igual... ...cerramos por aquí... ...y cerramos por aquí... ...y hacemos así... ...lo giramos si queréis... ...que no pasa nada... ...se gira... ...y aplastamos... ...para que se nos quede... ...bien compacto... ...ahí está... ...y esto... ...ponte aquí... ...aplastamos... ...que nos quede así... ...ahí está... ...esta receta viene un poco... ...mirad, tiene su origen... ...tiene su origen pensar... ...y Enrique, ¿de dónde hay esta receta? ...pues esta receta es que yo estuve trabajando... ...con un compañero... ...que su madre... ...que su madre era de Europa del Este... ...y hacían un pan parecido... ...una vez que estuve en su casa comiendo... ...que se llama cachapuri... ...el pan... ...pero ella claro lo hacía... ...el cachapuri no lleva ni embutidos... ...ni cosas de estas... ...entonces ella hacía... ...al estar casada con un andaluz... ...una receta... ...un poco de su tierra... ...pero adaptada a los ingredientes... ...y a la despensa... ...que tenemos en Andalucía... ...entonces me acordé el otro día... ...y digo pues mira... ...receta que voy a compartir yo... ...con todas las familias de compra... ...ponemos ahí... ...una vez que lo tenemos... ...le dais... ...aplastáis con la mano eh... ...sin miedo veis... ...el relleno... ...pues ya está... ...todavía no le pongo nada de huevo... ...ni aceite ni nada... ...tal cual como está... ...lo llevamos al horno precalentado... ...quiero que los bordes se queden bien... ...para que no se abra... ...lo llevamos al horno... ...precalentado... ...a 220 grados... ...vámonos... ...y receta... ...que se va a ir haciendo... ...por ella sola... ...ponemos aquí... ...y lo ponemos a una altura media... ...tiene resistencia... ...arriba... ...y abajo lo hemos puesto... ...no ventilador eh... ...y nada... ...le damos ahí... ...y le decimos a nuestro querido pan... ...que se vaya haciendo... ...bueno y nosotros mientras... ...si os parece... ...en un minuto estamos de regreso... ...y terminamos este plato... ...que todavía tiene misterio... ...ya huele a pan en esta cocina... ...prácticamente lo hemos metido... ...hace un momento en el horno... ...y ya huele a pan familia... ...vamos a ir a por él... ...pero antes... ...ya que estamos al lado... ...de esta maravillosa ventana abierta... ...a todos vosotros... ...recuerdo el mail del programa... ...cometelo arroba rtubea punto es... ...y ahí podéis escribir... ...todo lo relacionado con la gastronomía... ...que queráis que compartamos aquí... ...con todos vosotros... ...familia como lo hizo Diego Caballero Gamarra... ...desde Cájar en Granada... ...que nos manda los calabacines rellenos... ...que hicimos aquí en Cómetelo... ...bueno bueno bueno... ...qué pinta tiene... ...no me digáis... ...además que el gratinado... ...yo lo confieso... ...yo soy un enamorado del gratinado... ...me encanta el queso... ...y por eso hoy también en la receta... ...le estamos poniendo queso... ...y reitero de corazón y cariño... ...mi saludo a todos los panaderos... ...al gremio de panaderos... ...por su esfuerzo, por su labor... ...y por su defensa del buen pan... ...familia... ...llega el momento de que veáis cómo va el pan... ...que no está terminado, insisto eh... ...no está nada terminado... ...tenemos que terminarlo... ...mirad ya empieza a dorarse... ...bueno pues cuando tenéis... ...ese toque primero de dorado... ...nos lo traemos fuera... ...lo vamos a medio terminar... ...y lo devolvemos al horno... ...muy fácil... ...lo ponemos aquí... ...y mirad lo que vamos a hacer... ...lo primero... ...vamos a coger... ...y a cada uno... ...os podéis ayudar si queréis... ...de una cuchara... ...le abrimos... ...aplastamos un poco ¿veis? ...así... ...y le abrimos el hueco... ...mira, mira, mira... ...cuando aplastamos la grasita de los embutidos... ...por favor... ...aplastamos... ...y le abrimos el hueco... ...para el huevo... ...vamos a coger... ...y vámonos... ...la yema que nos... ...vamos a intentar que no se parta... ...yema entera... ...y añadimos con cuidado... ...lo hago aparte además para que... ...si se parte hombre es una pena... ...yema entera... ...otra... ...la ponemos ahí... ...que nos entre ahí... ...perfecto, bien... ...yema entera también... ...¿qué vamos a poner?... ...vámonos, en esta, en esta... ...que le voy a poner... ...ponemos ahí con cuidado, con cuidado, con cuidado... ...ahí está, yema entera... ...va teniendo buena cara... ...y todavía no lo hemos llevado al horno... ...este está limpio... ...no me va a hacer falta... ...y ahora el último... ...vamos a pintar con huevo... ...este sí, da igual que se parta... ...no hay problema... ...incluso si le cae un poquito de cáscara... ...pues no hay problema ninguno... ...porque este es... ...simplemente... ...pintar, para que tenga brillo... ...y a recordar, eh... ...recordar que el momento de sacar el pan... ...para hacerle esto es... ...cuando empieza a tener... ...esos toques dorados ya... ...en ese momento... ...lo sacamos hasta dos, diez minutos en el horno... ...a 220 grados... ...pues para que el huevo se termine de hacer en el horno... ...con cinco minutos más es suficiente... ...haceros una idea... ...15 minutos de horno... ...y nada, pues 10 minutitos... ...10, 8 minutos... ...que podemos estar amasando... ...y tenemos... ...esta delicia... ...en la mesa... ...pintamos bien con el huevo... ...aquí... ...ahí... ...entendemos bien... ...y pintamos por aquí... ...pedazo de recetita... ...que nos estamos marcando hoy... ...y ya habéis visto al principio... ...pocos ingredientes... ...y sobre todo siempre... ...adaptarla a vuestro gusto... ...que en lugar de... ...oye mira Enrique yo... ...es que no quiero... ...que tenga tanto embutido... ...pues no... ...pues le podéis poner por ejemplo... ...un poquito de jamón cocido... ...se le puede poner... ...incluso verduras... ...porque no le vamos a poner un pisto dentro... ...y hacemos un pan relleno de pisto con un huevo... ...o hacemos unos huevos de toda la vida a la flamenca... ...y en lugar de presentarlo a una cazuela... ...lo presentamos en un pan... ...opciones siempre de verdad... ...libertad absoluta... ...doblamos... ...y ahora sí con cuidado... ...voy a hacerlo bien... ...porque corremos el peligro... ...de que se nos salgan las yemas... ...con mucho cuidado... ...vámonos... ...a ver... ...la cogemos bien que está caliente... ...y que me estoy quemando la mano... ...ahora... ...que tenía el trapo mal cogido... ...vámonos... ...vámonos por aquí... ...con cuidado, con cuidado, con cuidado... ...lo ponemos... ...a ver, a ver... ...alabín, alabín, alabín bombán... ...ahí aguanto... ...perfecto... ...y le damos 5 minutos... ...a la misma temperatura que estaba... ...220 grados... ...y si queréis ver... ...cómo quedan estos huevos... ...en un minuto... ...lo vais a ver... ...vamos, hacemos el repaso... ...y emplatamos... ...uy, qué pinta... ...mezclar el relleno con un huevo batido... ...extender la masa... ...estirarla... ...repartir la mezcla de queso en el centro... ...dejando un par de dedos a su alrededor... ...doblar los bordes... ...y darle un giro a los extremos para cerrarla... ...debiendo quedar como una góndola... ...introducir el pan en el horno... ...precalentado a 220 grados... ...a media altura... ...y dejamos cocer entre 10 y 15 minutos... ...cuando el queso esté fundido... ...y la masa ligeramente dorada... ...sacarla del horno... ...cascar un huevo por encima... ...y pintar con un poco de huevo batido... ...devolver al horno... ...y dejar hornear 5 minutos más. En mi casa todos comemos embutidos... ...desde los más pequeños hasta... ...no sé, los más grandes... ...y los hacemos aquí en la casa... ...cada uno en su casa hace su embutido. Pues el salchichón es buenísimo... ...porque es casero... ...como es que siempre se han hecho... ...las matanzas del aquí del pueblo... ...el chorizo también... ...y prácticamente todo... ...morcillas, salchichas... ...si es todo igual que... ...como se ha hecho siempre. Y yo me ponía a comer chorizo, digamos... ...y a ver, ver, vino y me se perdía la cuenta. En casa siempre un buen chorizo... ...un trocito de panceta... ...siempre hay algo en casa... ...siempre algo para piscar. Bueno, a mí lo que más me gusta... ...es el salchichón con una cervecita... ...un vasico de vino... ...y el lomo en aceite... ...también está muy bueno. Anda que te gusta lo malo... ...lomo en aceite... ...uy, cómo está el lomo... ...bueno, familia... ...casi tenemos el pan... ...esta especie de pan que hemos hecho... ...hermandad del gurruñito... ...porque esto es una forma de terminarlo... ...mirad, yo recomiendo... ...un poco de color... ...y de sabor al final... ...pero que puedes ponerle... ...pues si queréis un poquito de orégano... ...se le puede poner perejil... ...como es este caso... ...se le puede poner un poco de albahaca... ...se le puede poner un pelín de hierbabuena... ...también le va bien... ...lo que queráis... ...se le puede añadir también... ...un nada, un... ...un como espolvorear un poquito de pimentón... ...también le va a ir muy bien... ...la cuestión... ...siempre importante... ...que disfrutéis de la receta... ...y pongáis ingredientes que os gustan... ...vámonos... ...amador... ...el horno nos espera... ...que le estoy dando expectación con la música... ...eso es de Superman o de la Guerra de la Galaxia... ...yo creo que es Superman... ...ahí va eso... ...familias... ...ahí tenéis... ...el pan... ...pan... ...con embutidos y huevos... ...alabín, alabín, alabín bombán... ...hace tiempo que no lo digo... ...alabín, alabín, alabín bombán... ...yo de mayor... ...quiero ser pan... ...qué bonito me ha quedado... ...vámonos... ...la ventaja de hacerlo... ...con el papel... ...vegetal... ...es que directamente... ...si tenemos suerte... ...no se nos queda nada pegado... ...y digo si tenemos suerte... ...porque... ...la cocina... ...no es una ciencia exacta... ...y puede pasar de todo... ...vamos a cruzar los dedos... ...y vamos a rezar... ...que... ...ay, no se nos ha pegado... ...menos mal... ...se ha quedado pegado el huevo... ...que ha salido un poquillo de huevo... ...venga, con cuidado... ...mira, mira, mira... ...oh... ...esto con cuidado... ...damos vuelta ahí... ...vámonos... ...oh... ...sien, siete, siete... ...si Superman hiciera estos panes... ...ya os digo yo... ...que era más superhéroe de lo que es... ...ponemos perejil... ...ponemos perejil... ...y también ya el resto... ...aromatizando... ...porque el perejil en cuanto cae por el pan... ...como está caliente y por el huevo... ...empieza a desprender... ...olor... ...y eso también es parte de la cocina... ...familia... ...receta terminadísima... ...fácil, sencilla... ...para disfrutar de buenos ingredientes... ...de nuestra tereya... ...aunque tiene ese perejil... ...yo le voy a poner... ...uno grande así... ...mira... ...ahí... ...en un ladito... ...tal cual... ...receta... ...de hoy terminada... ...un pan casero totalmente... ...que hemos hecho con embutido... ...y al final hemos terminado... ...con un huevo... ...no os digo nada... ...cuando llegue la hora de comer... ...pero... ...si queréis seguir disfrutando... ...de la gastronomía... ...ya sabéis... ...siempre tenéis a vuestra disposición... ...aquí lo tenemos... ...a nuestro querido Andalucía... ...para comérsela... ...tradición evolucionada... ...libro... ...con muchas recetas de nuestra tierra... ...y cada plato... ...con su foto... ...foto y plato... ...nos vemos el próximo día... ...como siempre... ...tres deseos... ...suerte, salud... ...y que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...y que... Gracias por ver el video.